Hola amigos de Mercedes, habla Cristian Cari de la Triple Edelson, vamos a estar con la Triple tocando en el Puerto Fest el sábado 15 de abril a partir de las 22 horas en el patio de Anyway, hace mucho que no vamos por allá así que estamos con muchas ganas de que nos volvamos a encontrar, va a estar abriendo la noche la banda amiga Los del Galpón, así que nos vemos el sábado 15 de abril a las 22 horas en el Puerto Fest, patio de Anyway, un abrazo. Conseguido anticipada en Video Stars y Foto Beta.